Y antes de empezar con el cazando hackers tengo que comentaros una cosa muy importante porque se acerca el mayor evento de eSport en España. Se trata de Gamergy que se va a celebrar los días 21, 22 y 23 de junio en Madrid. ¿Por qué este evento es tan importante? Porque reúne a los mejores equipos de España de los distintos videojuegos. Hunter Strike, League of Legends, Cold FIFA... A nosotros nos importa CSGO y va a ser un eventazo con los mejores equipos y tengo un montonazo de ganas de ir a verlo. La anterior edición fueron 60.000 personas así que corred a comprar las entradas. Tenéis el enlace en la descripción porque sé que se van a agotar. Tenéis distintos tipos de entradas, ¿vale? Depende de lo que os interese. Un día, tres días, entrada de grupo. Si vais con vuestros colegas a hacer actividades estaría muy bien porque vais a ahorrar una pasta. Y también la entrada premium que si vais a la página web veréis todas las ventajas que tiene respecto a las normales. Como digo, no es solo un evento para ir a ver competición. También hay distintas actividades y sé que hay cosas relacionadas a CSGO que espero yo estar por ahí. Seguro que nos veremos en ese eventazo. Así que chicos, tenéis toda la información en la descripción. No os perdáis el mejor evento a nivel español. Primer sospechoso del día de hoy. Estamos en el mapa de Overpass y vamos a ver qué es lo que hace el sospechoso scout en mano. Bueno, ya sabemos que esta arma suele ser la de los hackers. Acaba de matar al primero. Están en una forzada, entre comillas, porque veo un AUG y solo una scout. El resto va solo con pistola. Bueno, la SG que acaba de coger ahí el amigo. Y a ver, de momento, el pick ha hecho un conector muy extraño. Pero esperándolos también a las personas que están en la zona de parque muy extraño. Pero si os habéis fijado antes, ha puesto la mira en medio del muro. Eso no te ha sentido. Tú no te pones a mirar un muro. Eso es porque el tío se le escapa. Pero estoy viendo que está intentando disimular. Wallhack, sin lugar a dudas, lleva. Y yo me atrevería a decir que también Aynhack. Vamos a seguir viéndolo, por supuesto. Y nada, chicos. Hoy estaré en la Blast Pro Series. Es el primer día que ganas tengo de ver los partidos, de conocer a gente, a vosotros, por supuesto. Recuerdo, mañana de una y cuarto hasta que se acabe la cola, fanmeeting, ¿vale? En la Blast Pro Series, por si queréis pasaros, haré firma, fotos, lo que sea. Vale, acabamos de ver otra cosa muy extraña que ha sido, que ha ruseado. Bueno, aparte este Wallhack sin sentido. Yo pienso que este tío está intentando disimular, os lo prometo, ¿eh? ¿Vamos a ver cómo lo hace ahora? Es que fijaros, o sea, yo creo que su cabeza está diciendo... Yo creo que no me van a pillar, lo estoy haciendo bastante bien. Y es un cantoso. Si es que, madre mía. Es el típico que se pone a copiar en un examen... Yo que sé, pasándose folios. Que, por cierto, algún día os contaré la historia de la única vez que me pillaron copiando en un examen que es demasiado desastrosa. Si queréis que la cuente, poner un comentario, que ese comentario sea el más votado con diferencia y la contaré. Nunca lo olvidaré, cuarto de la de ese examen de historia terrible. Vale, abre la puerta. Sabe, evidentemente, que hay alguien ahí. Vosotros, aquí la pregunta es, ¿pensáis que tiene a Imehack o no? Y ahí acaba de ver a uno pasar. Yo no... Hay veces que pienso... Yo pienso que lo puedes llegar a activar y desactivar. El caso es que mete mucho gesso porque la mira, la coloca por donde va a pasar el enemigo y su cabeza. Así que, por lo tanto, está complicado lo de Imehack. Pero bueno, aprovechando también para volver al lado de la Blastro Series. No tengáis miedo en saludarme. Soy amable. No os voy a robar las skins. Soy buen tío. Y nada, nos vemos en el evento. Y para la gente de otros países... Bueno, su amigo le empieza a dar. Para la gente de otros países espero de corazón poder ir a los eventos de vuestros países. Y lo de la GSE ya se está gestionando. Vamos a ver si sale. Y espero que también en otros países salgan cosas. Es que el problema que tiene Counter Strike es que en Latinoamérica eventos pocos. Bueno, está el de Brasil. Pero, coño, que sea de habla hispana, coño. Yo pienso que el Imehack se lo podemos poner también 100%. Yo creo que sin ninguna duda se lo vamos a poner. Y con la Diggle no dispara. Única y exclusivamente... Bueno, los terroristas han metido cuatro rondas. Creo que son con las que han empezado el vídeo. Y os fijaros, es que hay veces que pego unos latigazos de la hostia el Imehack. Pero hay otras veces que no. Como veis tenemos ahí al terrorista saltando. El molo no se debería extender. Y por cierto, el domingo... Ya aprovechando un poco todo. Ya os hago spoiler de alguna cosilla. El domingo tenéis sorpresa en el canal, ¿vale? Un vídeo con otro equipo que he grabado. Y que creo que ha quedado muy bien. De hecho he estado una hora con ellos. A lo mejor a lo largo del vídeo voy doblando cositas. ¿Quién sabe? Bueno. Es que este es un canteo. Está él solo, pero es que se los va a hacer tranquilamente. Bueno, ya sabe que tiene ahí. Yo si fuera los terroristas saldría todo el rato a prefire, ¿eh? Pero todo el rato. De hecho están... Si os dais cuenta... Este tío está intentando disimular y no está jugando con todos los hacks que podría, ¿no? Tan... Tan besa como podría. Yo jugaría como lo acaba de hacer este tío. Solder pick, amaga el tiro y en cuanto dispare le revienta. Muy bien hecho por parte del terrorista. De nuevo, como vemos, se está cubriendo la zona de B. Y yo creo que ya podríamos acabar con este reporte, ¿no? De hecho lo voy a pasar a cámara rápida. Le voy a poner... Yo creo que hay un hack también tiene a pesar de que estáis disimulando. Le voy a poner worldhack, evidentemente. Einhack también. Aunque ahora no está dando tanto gesso, pero algún latigazo sí que ha metido. Decidme en los comentarios si pensáis que lleva Einhack, ¿vale? Si lleva esa ayuda de disparo. Y lo último que... Bueno, evidentemente ayudas externas de tipo bunnyhop y todo eso no lleva. Porque no lo ha demostrado en ningún momento. Y Griffin no ha dado a ningún compañero. De hecho le han dado a él. Te lo mereces, capullo. ¿Vale? Pues vamos a abrir las cajitas. Como siempre, chicos y chicas. Tenemos nueve cajas. Y por lo tanto, seguramente habéis visto paquetes souvenir. Mañana creo que voy a subir ese vídeo con los paquetes souvenir. Así que estad muy, muy atentos. Bueno, nos ha tocado la MP7 justo al lado de la VP Ateris. Es el arma sin duda que más compensa que nos salga. Y la veo pasar todo el rato, cosa que no me gusta. De las azules la que más compensa es el AK. De hecho, con el AK creo que recuperamos el dinero que cuesta abrir la caja. Y la caja en sí. Depende del estado, evidentemente. Así que, ¿qué es lo que toca? Ir a por el siguiente sospechoso. Segundo sospechoso del día de hoy. Estamos en el mapa de caché. Y se me ha caído algo al suelo. Y vamos a ver qué es lo que hace el sospechoso. Vamos al lío. Vemos a un terrorista por Skwika y haciendo Bunnyhop. Le han flashado en la cara. Acaban con él. Así que, bueno, vamos a ver si este sospechoso lleva algo o no. Las cosas como son. 12 rondas, 15 kills. Va bastante bien. A ver si vemos algo extraño. Les están pegando luego una paliza a los terroristas. Vale, tira el humo a Main. Eso es muy raro porque no lo ha tirado profundo. Quiero creer que es un one way, pero yo no lo veo tan claro. No pasa nadie. No sé si ha visto la OV, pero... No sé si la ha visto, pero le acaban de meter la balita. Así que, por cierto, vamos a ver. Uy, yo voy a empezar a hacer Bunny. Hay uno de su equipo que lleva 19 frags. Él lleva 15. A ver, este humo no... Vamos a ver lo que hace. Este humo no me parece bueno. Tiene que ser más profundo y es cuando se tira la OV. Pero vamos a ver, bueno. Ese humo parece que ha caído mejor. Ahí yo he escuchado un scope, si no me equivoco. Lo tiene ahí. Va a pasar. No parece que... Bueno, ahí he escuchado el scope de la OV. Acaba con él. No parece de momento que lleven nada, ¿no? Ni los del otro equipo están actuando extraño. Ha tirado la flag. Esa flag no sirve absolutamente de nada. Es muy difícil que ciega alguien ahí. Tendría que estar muy cerca. Y los terroristas que van a ir a la bomba, ¿debé? Bueno, a lo mejor pasa por la zona de medio. Pero, bueno, le voy a dar cámara rápida porque es que, como vemos, este tío está aquí apalancado. El terrorista que ha decidido entrar por CT planta la bomba. Vamos a ver cómo la juega. Es cierto que, tal como está piqueando, no tiene sentido. Está en gotas, ¿eh? Como estaba colocando la mira... Aquí se ha movido un poco como plata, ¿no creéis? Le podían haber venido desde... O sea, podría haber estado en Benz. Podría haber estado en... La bomba estaba planteada en una posición comprometida. Aunque se hubiera metido a Benz o Tispam. Pero, uf, ¿eh? No sé. Es que si os habéis dado cuenta, como se ha ido moviendo parecido a un... Plata... Plata, ¿eh? Y no creo que esto sea plata. Porque si se sabe ese humo... Este es un salto para... Bueno, lo está haciendo mal. Es que no sabe ni coger información desde el site, ¿eh? Vale, él abre la puerta. Sabe que hay alguien ahí. Tiene la moli. Pero por lo de antes no podemos decir que lleve nada, ¿eh? Vale, le mete la spameada. No le ha quitado mucha vida. Le sigue pegando la spameada. Vale, solo queda esa persona, de hecho. O sea, en donde está la tienen spateada. Vamos a ver si le mata desde aquí. ¿No parece? Tiene la bomba controlada. Acaba su amigo con él. Y bueno, ¡bando terrorista, chicos y chicas! Vamos a verlo. Quería hablar del vídeo de Astralis. Pero viendo que esto está tan interesante, lo voy a dejar para después, ¿vale? Por el momento... Nada raro. Sigue mirando Heaven. Estoy esperando a alguien de coche. Nunca hagáis esto. O sea, si pensáis que hubo esa puntería en la hostia, vale. Pero esto en rangos altos es que te van a meter un viaje con la USP de locos, ¿eh? Pero el tío se lo sigue jugando, ¿eh? Y se lo ha hecho. No se mueve tan bien, pero ahí parece que tiene. Que hay personas que les pasa eso. De hecho, a mí... O sea, lo que más me critican es que no me muevo tan bien, pero tengo otras cosas que sí. Como el Game Sense y disparar con el AWP. Supongo que se me da bien. Vale, el CT quiere pusear. Él está mirando... Pero es que fijaros dónde coloca la mira. Es que él... Como coloca la mira, es muy mal. O sea, tú no puedes poner la mira, como veis, en la zona de Quad. O pones la mira en NBK, o pones la mira en Triples, o pones la mira en Side. Pero no lo pones en medio de la nada. Que eso es una cosa que vas aprendiendo poquito a poco. ¿Qué pensáis? Que estamos viendo la demo de un rango bajo que... Es que Wallhack no tiene, tío. O sea... No tiene nada esta persona, ¿eh? Se están pegando una paliza. El sospechoso lleva a 19-7. Vamos a ver ahora dónde mira primero, ¿vale? Como veis... Es que me ha puesto un huevo a que no va a mirar a la derecha. Fijaros, es que no se puede asomar así. Pero para nada. Vamos a ver si mira primero arriba. Pero no dispara. Es muy raro este tío. Es muy raro. No sé. Tampoco es que le hayan hecho mucha pillada, pero es que lo he dicho. Ahí acaban con el CT. Ahí está limpiando su amigo. Es humo para CT, que es horrible. Horrible. Tiene el molotov ahí, como veis, no ha atrapado. Estoy seguro que eso tiene que ser plata. O como mucho, Nova. Pero yo me atrevería a decir que es plata, ¿eh? Esto. Vamos a ver. Decidme en los comentarios qué os ha parecido esta demo. Yo creo que es la más surrealista que hemos visto en mucho tiempo. Así que nada, chicos y chicas. Vamos a abrir otras tres cajitas más. Vamos a ver lo que nos toca. Vamos, vamos, vamos. Imaginaros... Buah, hace que no me toque un cuchillo ni unos guantes. Diga el estado fielte. Este no es lo mejor del mundo. No lo vamos a engañar. Por cierto, la semana que viene haré varios vídeos de actualización de inventario. Tengo muchas cosas reservadas para vosotros que espero que de corazón que os guste. Tenemos la TechNine verde. La podía haber usado en el vídeo ahora que caigo. No había pensado en ninguna TechNine verde. De hecho, me parece que puse la... Me faltaron varias armas, ¿eh? En el vídeo. Pero claro, es un 8 para 8. O sea, es un 2 para 2. Disculpad, son 9 rondas. No hay mucho tiempo. Y bueno, chicos, vamos a ver así que sí con el tercer sospechoso. Tercer y último... Joder, cómo salta el amigo, ¿no? Tercer y último sospechoso del día de hoy. Tenemos... Bueno, estamos en el modo 2 vs 2 nuke. Vamos a ver qué es lo que hace el sospechoso. De momento, la spameada ha sido intensa. Bueno, 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 ¿qué estás viendo? Vamos a ver qué es lo que hace porque ya se ha cantado la hostia. ¿Lo va a matar? No. Empieza a vacilar. Está usando... Barijop. Porque como veis no está haciendo nada de ruido. Y eso es porque está utilizando el script para que le haga vaina completamente gratis al juego. Lamentable. Está haciendo demasiado retrasado, ¿no? Atención, va por él. ¡Por fin le va a matar! Y le matan. Malísimo. ¡Malísimo! La persona que tenemos ahora mismo en pantalla. Y bueno, voy a hablar un poquito del vídeo de Astralis. Si os parece bien, si no lo habéis visto, por favor. Que no puede estar Walvan. ¿Está dando este tío Walvan a una pared? ¿Otra vez? ¿Qué hay ahí? Una pared. Es tontito. Nos ha tocado el hacker más tontito del juego. De hecho, así se va a titular el juego. Jugando con el hacker... Bueno, el hacker más tonto que he visto en mi vida. A ver. Le matan esta vez. Pero menudo lastre de hacker. De hecho, le van a remontar los CTs. Vale. Eso sí, evidentemente que es Walvan. Pero claro, llega un momento. Es que encima se le va el autoaim. Que está disparando al muro. ¡Que siga disparando un muro! Míralo. Se acaba de dar cuenta que está disparando al muro. Vamos. Ha dejado una de agujeros al muro. Increíble. Tiene los dos a mitad de vida. Vamos a ver si se la consigue hacer. O si deja de trolear. Porque madre mía. Ahí se le mata. Ahí se le da una bala. Y ahí ya no puede. Y sigue. Lamentable. Ahora va a abrir la puerta y va a decir. Ah, que hay un troncho en medio. Mira, se acaba de dar cuenta, chavales. Yo pienso que este es lo peorcito que nos hemos encontrado en mucho tiempo. Bueno, chicos. Es que no se lo saben ni los mapas. Hablando del vídeo de Astralis. La mesa salió mal parada. No sé por qué di tanto compresar la mesa. Supongo que fue por los nervios. Y creo que quedó buen vídeo. Creo que quedó un vídeo entretenido. Sigo intentando mejorar con el tema de inglés. Poquito a poco me voy desenvolviendo más. Ya no estoy tan parado. Pero sí es cierto que aún sigo cometiendo errores. Y lo dicho, poquito a poco, supongo. El fin de semana tendréis un vídeo súper especial. Hablando bastante más tiempo. El domingo va a ser preguntas a un equipo. Que me habéis dejado por Twitch. Que me habéis dejado por YouTube. Que siempre me decís. Es que claro. Si eres CT se desespera. Vosotros cuando os encontréis a alguien así. Cubríos de los muros. En los muros no os desesperéis tanto. Porque madre del amor hermoso. Y lo dicho. El sorteo de la camiseta de Astralis. Firmada por los jugadores. Que la tengo derecho por aquí. Fijaros. La sigo teniendo aquí. Es que claro. Me estoy pegando la paliza a grabar vídeos. Si me veis con la misma ropa, disculpad. Pero claro. Como me voy a hablar pro series mañana. Que es hoy para vosotros. Se me está liando. Y lo dicho. El... 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 El sorteo del sorteo. Lo tenéis en el vídeo de Astralis en la descripción. Al final del vídeo os pondré como siempre. Los dos últimos vídeos. Y ahí podéis verlo. Bueno. Seguimos viendo a este tío dando a muros. Que es lo único que sabe hacer. Madre mía. Aparece el bañil. El cabrón este. Vamos a ver cómo se resuelve. Yo creo que le voy a dar cámara rápida. ¿No? Un poquito más hay que ver. Al parecer ya ha descubierto que este mapa. Tiene zonas en las que no son un wallbang. Vamos a ver la de pistola. Por curiosidad. Pues aquí es bastante fácil. O sea. A pesar de que se lo ha notado el auto aim. El terrorista también. No se le nota que es muy espabilado. ¿Vale? Siguiente ronda. Él sigue con la USP. Porque dice. Porque puedo. Y el otro con la P250. Maravilloso. No, no. Que la diga. El disculpad. Mete la spameada. Ahí se nota que no ha llevado el auto aim. Tienen que matar al segundo. Que lo tiene por aquí. Y yo pienso que ya lo vamos a saltar. Pues yo pienso que es el hacker más tonto que nos hemos encontrado en la historia. De este canal. Y fíjate que era complicado. Que había mucho cortito de mente. Pero bueno. Y nada chicos. Aquí va a acabar el vídeo de hoy. Espero de corazón que estéis disfrutando el contenido de la Blast Pro Series. Que es como siempre. Bueno. Como os he dicho. Tendréis un par de vídeos más. Sin lugar a dudas de jugadores. Nos vemos en el evento. Recuerdo un nuevo fan meeting. Un poquito más. Muy emocionado por ese ventazo. Y muy triste porque pasen todas las OVPs Ateris del juego delante de mi cara. Si no me pasa un OVP Ateris. Que sea un cuchillo. Y encima bonito. Venga va. Se ha reído en mi cara el juego. En fin chicos y chicas. Ya fuera broma. Muchísimas gracias a todos por el apoyo. Y nos vemos mañana con más. Un saludo. Hasta la próxima.